Para convertir a decimal, tenemos que dividir primero el que está arriba entre el que está debajo, o sea, 2 entre 5. Como este número de afuera es menor que el de adentro, tenemos que agregar un 0, siempre 0. Y siempre que agregas un 0 desde el comienzo, por acá se coloca 0 punto. Ahora, 5 por cuánto para 20? Exacto, por 4 que sale 20. Se pone debajo para restar, 20 menos 20, 0. Quedó 0 y ya no hay número que baje, así que hasta ahí. Ahora sumamos este 3 con el que está antes del decimal. 3 más 0, 3. Y ahora continúa el punto 4 que estaba aquí y listo, ya está. Ya.